Realmente la Escuela General Díaz del Kilómetro 10 ha sufrido nuevamente un robo porque yo te voy a decir, exagerando un poquito, esta ha de ser desde que yo trabajé en la coordinación departamental por ejemplo, la décima vez que se está robando. Y es preocupante, ahora más aún porque justamente se han llevado todas las cosas que se estaban utilizando para el almuerzo y para la merienda escolar. ¿Y cómo van a encarar justamente ese tema teniendo en cuenta esta situación? Justamente recién se fue la directora de la escuelita ahí y ella está muy optimista que no va a afectar el funcionamiento de la institución porque viste que el ministerio también a nosotros nos recomienda de que el servicio educativo no tiene que cortarse por algún motivo así que no sea por ejemplo muy fuerte el golpe por la naturaleza o algo por el estilo. Entonces estas son situaciones que se puede paliar yo creo que con la buena gestión de la directora y eso vemos y entendemos y sentimos en el espíritu de la directora de la escuelita. Es una zona muy despoblada donde está la escuelita. Es uno de los motivos de por qué no se puede tener muchas cosas ahí porque justamente no tiene vecinos cercanos. El espacio es grande, ahora me contó ya que tiene dos hectáreas de territorio luego y está en nombre del Ministerio de Educación. Eso es gran cosa porque el ministerio podía invertir muchísimos más ahí en esa escuela. ¿Cuánta cantidad de alumnos, cómo está esta institución? Hay que ser sincero en esta parte. Esta es una de las instituciones que para nosotros tiene una clase de población muy especial. Son tipo nómadas sus poblaciones porque usted sabrá que en esa escuelita acuden los hijos de las personas que trabajan ahí por el alrededor, en el vertedero especialmente y algunos granjeros. Entonces, no depende de los alumnos, no depende de sí mismos, sino depende por ejemplo del estado económico de sus padres o del trabajo que está teniendo.